Desde hace 15 días llegó de Puerto Merizalde a esta ciudad una menor de tan solo 4 años de edad quien según la información de las autoridades presentaba señales de haber sido contagiada con una enfermedad de transmisión sexual una situación que es investigada por parte de la policía del puerto debido a que posiblemente se trate de una violación Si efectivamente policía de infancia de adolescencia es alertada de esta niña que entra a un centro médico asistencial y pues obviamente ante esta situación que presenta, esta enfermedad venería pues lógicamente se deduce que pudo haber sido contagiada en una enfermedad de transmisión sexual Según la información extraoficial que se ha podido establecer, la menor vive con su padre en dicho corregimiento donde las autoridades intentan establecer si la enfermedad fue contagiada por una relación sexual o de forma congénita Medicina legal y pues obviamente compañía de infancia de adolescencia, policía judicial verificando de qué se trata y pues en las labores de verificación, entrevistas y todo el protocolo necesario pues para disipar esa duda Las investigaciones avanzan mientras los médicos de Buenaventura tratan a la menor con el fin de evitar que la enfermedad continúe su proceso Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya fue notificado de dicha situación y realiza el seguimiento necesario Gracias por ver el arteriode víjerte